No me dejo Y sabe que al otro año voy a cumplir los 18 Y voy a ver a Brandon Voy a ver a Kaylin Y voy a ver a Jonathan Y usted no va a poder hacer nada porque Como no le pagan la pensión entonces la agarra como uno, ¿verdad? Ayer hice el oficio y ni siquiera me dejó salir Estás a la percha Estoy cansada de todos los días La misma arma de todo el oficio Lo hago yo ¿Y usted? No sos tico si nunca mandaste la bola a la casa de la vecina o al vivo No sos tico si nunca te has comido un aguacero saliendo del colegio de la escuela No sos tico si nunca te quedaste hasta tarde mengeando Y llegó su mamá con una chancleta perdida No sos tico si nunca guardaste un pedazo de pizza Y te lo comiste el día siguiente para el desayuno No sos tico si nunca te comiste un vigorón y un churche Te la apurecetaste bien Bojura Te la apurecetaste lo que era Eso está chiche Agarrando va Pasame ese chunche De puro aire la agarré Te agarras feo a vos Solo cuento sos Clase de lucir Ese es más de la biopálida De la verga Clase de espelote Sos bien jambado vos Hay más de verga madre A la perica Solo la mueca hiciste Que te giren esas tapas vos chavalos Hacerle la guatusa Sos bien salado vos Solo coyoteando viví Te tengo un bombazo No me remanda Hacerle la cucamona No seas caballo Solo cuchichando viví Parece buena cosa Ese es más de Dundo Que eso va sola tuya con la misma cosa O no Ya, ya, ya Me la bajas vos con la misma chif Fíjate vos No se puede Con vos así vos No se puede Es que te va a venir vos Te va a venir Ya vas a ver Será que te estás buscando vos No pasas peleando chiqui Vos pura tortiera Ya bajate Ya te vas a tocar Vamos ¿De dónde dijiste que es el más Con el que estabas hablando? Entonces viera Yo le dije No seas dunda Que no fuera mensa Pero claro Ella no me hizo caso Entonces La jodieron Es como que tengo frío Pásame una chupa por ahí ¿Te acordás de Doña Cuca? No puedo creer que no te acuerdes de Doña Cuca Iba toda la mara hoy Te cuento un secreto Pregúntale a mis Sules Pregúntale a mis Sules ¿Cómo le fue a ir a la... Los salvadoreños no tienen carro Tienen una nave Un salvadoreño no lo meten preso Lo meten al bote Un niño no se golpea la cabeza Se hace un chindondo En El Salvador no hay gente güera Hay gente chele Un salvadoreño no pone atención Le pone queso El salvadoreño no fue niño Fue bicho o fue cipote No me voy Si está bien vacío Mira Buraste magia Vamos a meternos Ah es bloqueador solar Magia Para que no te quemes No te preocupes Wendy El mío va a quedar más chivo No como el del pupu seco Ah hasta pochito el río Te picaste pues Yo de que el pedazo del pupu seco Que hasta allá estaba hablando Guachama Este chucho come coco Ah no Si no te tiras de cabeza Sos culero magia ¿Qué le dijo el inodoro A la regadera? Aguas No Tan grandote y tan llorona ¿Y qué le respondió la regadera? Aguas Tampoco Tan chiquito y tan tragón ¿Cuál es la diferencia Entre un mono y un mico? Que el mono se rasca así Sí, el mico Buen día, buen día Necesito que me cuenten un chiste Por favor Aunque sea entre todos Llega con un sartén Y le dice Podría que ridícula ¿Qué te pasa? ¿Qué significa este papelito Con el nombre Marilú Y un número de teléfono En tu pantalón? Le dijo No sea ridícula ¿Te acuerdas que el domingo Fuimos a una carrera de caballos? Y Marilú es el nombre del caballo Y el número que está ahí Es la cantidad Que van a dar Sí, el caballo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Sí, el número de teléfono